Hay un mago que es muy muy fuerte y aunque no aparezca en ningún top o en ninguna tier list, hoy les voy a mostrar un mago con muchísimo daño y que para mi gusto es el mago más fuerte del juego, el cual te va a hacer subir rápidamente de rango solo jugando este mago. Si señor, yendo a mid y jugando este mago que hoy les voy a traer, van a ver su gran daño, su gran ulti, aunque no tiene mucha movilidad como son los magos, pero este tiene daño y stun muy muy exagerado. Dejame que te cuente algo, si querés recargar diamantes para Mobile Legends, hacelo por Kodashop. Kodashop es tu mejor opción con promociones exclusivas que la encontrás solo en la página de Kodashop. Así que la mejor forma de recargar diamantes o créditos para tus juegos preferidos, vean, si quieren recargar créditos para PUBG, StumbleGaze o muchísimos juegos, o también tarjetas de regalo o recargar créditos para tus aplicaciones preferidas. 4 horas lo haces por Kodashop, Kodashop es fácil y rápido, una recarga inmediata, varios métodos de pagos exclusivos por la plataforma de Kodashop. Atención al cliente, 24 horas lo haces por Kodashop, tu mejor opción en la cajita de descripción. Te dejo los links para que vayas a recargar diamantes fácil y rápido, exclusivamente en la plataforma de Kodashop. Si hablamos de magos, tenemos que hablar, sí, del señor Gorr. Gorr es uno de los magos con la ulti más fuerte del juego. En general, no solo la ulti de magos, sino la ulti de todos los héroes. Esta gran ultimate saca daño exagerado. Como les dije anteriormente, no aparece en ninguna tier list como el mejor mago, pero para el o bajo, se los aseguro que es el mejor. Tiene buen stun, su segunda habilidad ayuda mucho, como lo ven acá, saca buen daño. A una DC lo deletea al instante. Como vemos también, tiene un gran problema que es su movilidad, pero acompañado con un hechizo de batalla que le dé movilidad, tanto puede ser el sprint como el parpadeo, va súper bien. El stun ayuda en las teamfights y acompañado de un tanque como puede ser el type real, que tenga un control de masas, va a funcionar a la perfección. Así que podemos considerar que para elos bajos, Gorr es la mejor opción. Tal vez sea un poquito complicado tirar su primera habilidad, que viene a ser el CC, pero con un poquito de práctica va a ser muy fácil dominarla. Como les dije anteriormente, funciona bárbaro para el hielo bajo. Obviamente que de leyenda o épico 1 para arriba ya no va a funcionar tan bien Gorr, pero lo consideramos como que es fuerte también. Acompañado de un buen tanque y un buen team, podemos tener una DC con buen daño que acompañe. Y combinado con su ulti, Gorr va a ser la gran diferencia. Así que, bueno, quería traerles este video con esta partidita que grabé un poco. La verdad que el primero no iba tan bien, pero después se van a dar cuenta que podemos dominar la partida con Gorr. Se los voy a dejar hasta el final de la partida para que la puedan ver. Así que si les gusta este tipo de videos, dejen su like, suscríbanse y activen esa campanita. Denle like y síganme en TikTok, porque cuando llegue a mil seguidores en TikTok, voy a empezar a hacer los sorteos de skin. Así que no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!